La madrugada del pasado, 29 de agosto del 2021, sucedió un desastre inimaginable para los ciudadanos de Puerto Vallarta. El huracán Nora, que pasó frente a las costas jaliscienses, dejó graves daños a la infraestructura y comercio del centro de la ciudad. A dos semanas de lo sucedido, la magnitud de los daños apenas empieza a ser visible en la zona cero, donde la zona dañada afea el panorama desde la calle Insurgentes hasta la calle Libertad, también Matamoros y Agustín Rodríguez. Las labores de limpieza y la recuperación son lentas. Para estas fechas, aún está sin concluir la limpieza tanto en la plancha central del puente en la isla. Los brazos del río están despejados del tapón que los obstruía y los puentes ya no existen. Aún se puede ver que falta mucho para hacer. Para despejar esa fea cicatriz en el corazón de la ciudad, en la propia plancha del malogrado puente, el escombro, lodo y los desechos de los comercios se han acumulado. Curiosamente, hay mucha basura doméstica generada por el consumo de alimento de los trabajadores, mismos que dan un pésimo aspecto en esa zona, donde no hay recolección de basura. Por lo tanto, los desperdicios se siguen acumulando. Aún permanece una gran cantidad de escombro. Tubos de acero rotos y retorcidos, varillas y vigas de acero en las mismas condiciones. La maquinaria trabaja haciendo pedazos del concreto y despejando la boca de los dos puentes. Además, la zona del hotel colapsado aún tiene pedazos de concreto y varillas colgando a gran altura. Esto es muy peligroso. Ahí impera la desolación y la tristeza en los alrededores. El comercio apenas empieza a reactivarse. Hay muy pocos locales abiertos y otros están cerrados, sobre todo en la isla de los niños o de los gatos, como se le conoce, donde el agua barrió toda el área, pasando por encima y dejando hasta un metro de fina arena y limo. Incluso cubre los pies del monumento a John Huston. En esta zona ya no hay vigilancia y las personas deambulan o van buscando la salida del puente colgante de la calle Aquiles Herrán en el centro cultural. Este centro cultural que igual está desolado, solo los gatos y los indigentes se ven en la zona y quienes se atreven a llegar por ahí para buscar la salida se encuentran con que el puente colgante está cerrado. Este apenas sobrevivió al feroz ataque de la crecida con los árboles que llevaba arrastrando. En esta zona también necesita una gran limpieza y mantenimiento. Los talleres están cerrados y no hay fecha para su apertura. Este desolador panorama pareciera que llegó para quedarse, ya que no se venía un alma haciendo limpieza o tratando de recuperar esa zona que sobrevivió apenas al embate de la histórica crecida del río Ocuale provocada por el huracán Nora. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Alberto García.